Lo que debía ser un día de paseo en las cataratas, por poco y termina en tragedia. Se trata de Denín Solís, un turista que tras una mala maniobra y perder el equilibrio, resbaló y cayó de una catarata de 30 metros de altura. El hecho ocurrió en el distrito de Surco, provincia de Matucana, en Huarochí. Los bomberos llegaron hasta el lugar para rescatar al turista. Luego de cinco largas horas de esfuerzo se logró el rescate. Tras ser rescatado, el turista agradeció a los bomberos para luego ser evacuado de emergencia a un hospital cercano de Chosica.